Está un esquema para que se den cinco días de descanso laboral a personas por la muerte de un familiar ante esta situación que estamos viviendo. El reporte es de Jimena Mejía, adelante. El grupo parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados y el diputado independiente Mauricio Toledo Gutiérrez presentaron una iniciativa para que los patrones otorguen a los trabajadores permiso de cinco días laborales con goce de sueldo en caso de fallecimiento por enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica a propósito de la pandemia del COVID-19. La iniciativa contempla los fallecimientos de abuelos, padres, hijos, hermanos, cónyuge o nietos. Los legisladores expresaron que la propuesta establece que cualquier empleado pueda ausentarse de su trabajo para estar cerca de sus familiares y mitigar el dolor que causa una muerte cercana, sobre todo en estos momentos de crisis que se vive por la pandemia. Los diputados enfatizaron que los días de licencia por la pérdida de algún familiar tiene que ser un derecho de las y los trabajadores mexicanos, pues actualmente la Ley Federal del Trabajo no lo contempla. Para Imagen, Jimena Mejía. Gracias, gracias a Jimena Mejía por el reporte.